Con su venia, diputado presidente. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros diputados, en este acto presentaré dos reservas al dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. La primera, en apoyo a la economía de la población migrante, puesto que en la bancada naranja y como diputada migrante, consideramos oportuno eliminar lo establecido en el artículo 14bis, respecto al cobro de derecho por la recepción, el suyo de la solicitud y, en su caso, la autorización de visas por unidad familiar u oferta de empleo, que se tramitan ante el Instituto Nacional de Migración. Lo anterior, porque los migrantes que vienen a nuestro país por reunificación familiar deben tener las facilidades para lograrlo. Pónganse por un momento en la situación de ellos. Hemos sido testigos del dolor de nuestros connacionales en Estados Unidos que buscan esa reunificación y no se les facilita. Así que, con esa misma sensibilidad, debemos de proceder con nuestros hermanos migrantes centroamericanos que buscan lo mismo en nuestro país de manera legal. Cabe destacar que los migrantes que llegan a México, en la mayoría de los casos, van hacia Estados Unidos, pero al no lograrlo, hacen su vida en nuestro país. Migrantes que en muchas ocasiones, primero llegan solos y, al establecerse, buscan la reunificación familiar a la cual tienen derecho. Migrantes que huyen de sus países de origen por la inseguridad y la pobreza. Así que, facilitar esa reunificación familiar debe ser nuestro deber. En segundo lugar, propongo la reserva que reforme el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos, a fin de que los derechos que se obtengan por concepto de la recaudación de los servicios que presta la Secretaría de Relaciones Exteriores se destinen en un 50% más para mejorar los servicios de operación en las oficinas de pasaporte de dicha dependencia. Esto es muy necesario. Consideremos que los mexicanos residentes en el exterior, no porque estamos en Estados Unidos, estamos barriendo los dólares con la escoba. Ello porque es imperativo que los servicios que brinda la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenten con mayores recursos para que proporcionen servicios accesibles, eficientes y con la mayor rapidez posible. Servicios que en la mayoría de los casos son indispensables para los mexicanos en el exterior. Quien permiten la estabilidad financiera de nuestro país a través de las remesas y que desafortunadamente no ven la reciprocidad en la atención de los servicios que reciben del gobierno federal. En la bancada naranja decidimos que se deben aprobar medidas recaudatorias efectivas que permitan compartir la desigualdad. Es decir, cobrar menos a los que menos tienen y utilizar mejor los recursos que se recauden en beneficio de todos. Es cuanto, diputado presidente.